Perdido en la serranía En el bello estado poblano Está la más secanía La tierra que tanto amo Huachinango así se llama Lindo pueblo, sí señor Para la gente poblana Huachinango es lo mejor Yo ya le dije a la raza Que cuando me anden buscando Que me encuentren en mi casa De mi lindo Huachinango Huachinango, Huachinango Yo no sé cómo olvidarte A ti te gusta el Huachinango Y a mí me gusta cantarte Con orgullo placentero Que mi corazón lo vence Porque como guapaquero Me siento guapaquense Como diamante y rubí Es difícil encontrarlo Pero cuando estoy aquí Ya no sé cómo olvidar Yo ya le dije a la raza Que cuando me anden buscando Que me encuentren en mi casa De mi lindo Huachinango Huachinango, Huachinango Yo no sé cómo olvidarte A ti te gusta el Huachinango A ti te gusta el Huachinango Y a mí me gusta cantarte Las mujeres y las flores Lo más bello de mi tierra En Huachinango En Huachinango En Huachinango En Huachinango En Huachinango Se encuentran por donde quieran Yo quiero que me dispensen De todos ya me despido Yo soy el Huachinangense Soy tu hermano Y soy tu amigo Yo ya le dije a la raza Que cuando me anden buscando Que me encuentren en mi casa De mi lindo Huachinango Huachinango, Huachinango Yo no sé cómo olvidarte A ti te gusta el Huapango Y a mí me gusta cantarte Yo no sé cómo olvidarte